La Novena de Aguinaldos 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 eterno. Era pues necesario para salvarla y satisfacer su culpa, que Dios, sin dejar el cielo, tomase la forma del hombre sobre la tierra y con la obediencia a los designios de su Padre, expiase aquella desobediencia, ingratitud y rebeldía. Era necesario, en las miras de su amor, que tomase la forma, las debilidades e ignorancias sistemáticas del hombre, que creciese para darle crecimiento espiritual, que sufriese para enseñarle a morir a sus pasiones y a su orgullo. Y por eso el Verbo Eterno, ardiendo en deseos de salvar al hombre, resolvió hacerse hombre también y así redimir al culpable. Aquí se sintetiza todo el misterio de la encarnación del Verbo. ¿Quién es el Verbo? Jesús, que en la eternidad era la palabra del Padre, la palabra que crea, la palabra que creó todo. Esa misma palabra que sale del Padre, se encarna, toma forma, toma materia, se vuelve un hombre con debilidad, un hombre en la pobreza, como diría San Pablo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino al contrario, se anonadó a sí mismo, pasando por uno de tantos y luego muriendo en la cruz. Quedémonos con esto. La morada que Dios tenía, el Verbo Eterno, Jesús era en el cielo junto al Padre, quiso dejarla por ti. La morada que Él quiso para Él es tu corazón. Él viene a rescatarnos, Él viene a amarnos, Él viene a estar con nosotros. No es alguien ajeno que te ve sufrir, sino que asume tu sufrimiento, asume mi sufrimiento para decirte, yo sufro contigo y contigo quiero salvarte. Los que morimos con Cristo, dice San Pablo, resucitaremos con Él. Dejémonos en esta Navidad abrazar por el Verbo de Dios, Jesús, que viene a abrazarte en tu miseria, pero también en tu alegría. Dejémonos en esta Navidad Mi, niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, 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 ven para enseñarnos la prudencia que hacen verdaderos sabios. Ven, 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 llena nosotras almas, ven, 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 llena nosotras almas, ven, ven. Oh Adonai potente que Moisés hablando, de traer al pueblo dice los mandatos, ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte el brazo. Oco Adonai potente que Moisés hablando, de traer al pueblo dice los mandatos, ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte el brazo. Luchísimo niño que ha sido llamado Lirio de los Valles, Bella Flor del Campo. ¡Bstone de pez, llena nuestra alba de piscina, 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 llena nuestra alba ya ve raíz de nessuna vida de思さん. Ya ve David que au re εί provenga descerrado las cerradas sueltas del regio palacio. Sácanos o niño con tu lampo a mano. de la casa del triste que lauda el pecado. O lumbre del oriente, sois eternos daños, que entre las ciñelas tu esplanos veamos. Niño tan precioso, dicha de cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven, 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 ven. ¡Ven a nuestra calma, ven, ven! Ven a nuestra calma, ven, ten, 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 ten! Ojo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen de Dios soberano, borra nuestras culpas, salva el sesterrado y en forma de niño, da nuestro sincero amparo. Ojo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen de Dios soberano, borra nuestras culpas, salva el sesterrado y en forma de niño, da nuestro sincero amparo, borra nuestras culpas, salva el sesterrado y en forma de niño, da nuestro sincero amparo. Ojo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen de Dios soberano, borra nuestras culpas, salva el sesterrado y en forma de niño, da nuestro sincero amparo, borra nuestras culpas, salva el sesterrado y en forma de niño, da nuestro sincero amparo. Ojo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen de Dios soberano, borra nuestras culpas, salva el sesterrado y en forma de niño, da nuestro sincero amparo, borra nuestras culpas, salva el sesterrado y en forma de niño, da nuestro sincero amparo. Ojo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen de Dios soberano, borra nuestras culpas, salva el sesterrado y en forma de niño, da nuestro sincero amparo, borra nuestras culpas, salva el sesterrado y en forma de niño, da nuestro sincero amparo. Ojo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen de Dios soberano, borra nuestras culpas, salva el sesterrado y en forma de niño, da nuestro sincero amparo. Ojo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen de Dios soberano, borra nuestras culpas, salva el sesterrado y en forma de niño, da nuestro sincero amparo. ¡Gracias!